Mil mensajes. Hoy estamos con el número 709. Este número resulta muy muy interesante porque nos habla del uso del dinero. Cómo los seres humanos utilizamos la riqueza que tenemos, en este caso específicamente habla de dinero, riqueza material, que se transforma básicamente en dinero. Y cómo lo utilizamos, por qué lo utilizamos, para qué lo utilizamos, dónde, cuánto, cómo y realmente y sobre todo el para qué lo utilizamos. Si nos guiamos por lo que hemos visto de cómo los seres humanos utilizamos el dinero, podemos hablar básicamente de dos o tres elementos fundamentales. Hay quienes usan su dinero, lo poco que tienen, lo muy escaso que tienen, para sobrevivir. Es decir, para estar bajo unas condiciones en las que siempre falta ese recurso, en el cual hoy se hace una cosa pero no se puede hacer otra. Y esto realmente lo podemos llamar sobrevivencia, en las cuales la gente, a pesar de las carencias, viven un día más, sostienen un día más, y en esto probablemente hay mucha gente en el mundo y a lo mejor no nos damos cuenta de ello. Hay un segundo nivel. La gente tiene algo un poco más de entradas, pero no le da para acumular, no le da para otros que para ser del tercer tipo. Y es la gente que vive con el dinero, es decir, es la gente que vive al día, es la gente que probablemente no se puede dar ningún lujo, tiene todas sus necesidades realmente cubiertas, pero con mucho miedo, con mucho miedo de que venga una situación que lo haga tener más necesidades, mayores necesidades y que le rompa ese precario equilibrio. Esto es cuando se usa el dinero para vivir, para vivir al día. ¿Cuánta gente en todas partes del mundo no vive bajo esta amenaza, bajo esto de tener y de tener mucho miedo al futuro? Porque el miedo al futuro, porque el presente se ha solucionado hasta los momentos, pero se le tiene mucho miedo al futuro porque no se puede contar con los recursos para enfrentar una emergencia o una situación contingente que surja. Y el tercer tipo de uso del dinero nos va a catalogar a la gente que tiene la posibilidad, no tan solo de cubrir sus necesidades, sino también de tener deseos y de cumplir deseos. Y esta es, unas personas probablemente muy afortunadas, inclusive hay que tener una educación de los deseos, para que estos deseos y el tener estos deseos no repercutan en el daño a otras personas. Y esto yo creo que es una regla fundamental y que nos lleva, por ejemplo, a poder expresar si en tu casa hay suficiente comida, ruega a Dios también porque en la casa de tu vecino también exista, también haya esa comida suficiente, porque si no hay problemas, si comienzan problemas. Cuando nosotros vemos y analizamos la utilización del dinero, entonces vemos que hay gente que sobrevive, hay gente que vive y cumple sus necesidades con mucho miedo al futuro, a cualquier contingencia, y hay gente que tiene y usa el dinero inclusive para más allá de satisfacer necesidades, para cumplir deseos. Esto yo creo que es muy importante, y es muy importante para saber si utilizamos el poder del dinero, nuestro dinero, esa capacidad de intercambiar dinero por productos, servicios, por casi todo que se puede comprar con dinero, y entonces nosotros nos podemos hacer preguntas muy importantes sobre esto. Yo me atrevería a hacerle un usted, ¿en qué gasta usted su dinero? ¿Es una persona racional en el dinero? ¿Es una persona que sobrevive? ¿Es una persona que vive? ¿Vive al día? ¿Y vive con mucho miedo sin poder tener capacidad de ahorro, ni de inversión mucho menos? ¿Y usted es una persona que realmente está en ese grupo privilegiado que puede cumplir deseos? Yo creo que es una reflexión, porque hay otros usos del dinero, y si lo llevamos a las misiones de vida, entonces encontramos que hay gente que lo utiliza para proteger, es decir, por amor usan y utilizan ese dinero en la protección, en la protección del que no tiene, en protección del débil, para satisfacer necesidades, e incluso deseos de otros, y creo que es una buena utilización de su dinero, si usted sabe cómo hacerlo, y la mejor forma posible. Hay gente que utiliza el dinero para el placer, y realmente eso lo podemos llamar los hedonistas, los grandes gastadores, hay toda una, inclusive, tiene desviaciones hacia la patología, de cómo gente satisface comprando y teniendo utilización del dinero, hace realmente como un equilibrio siempre precario en su vida, y entonces la depresión me la quito cuando voy a un centro comercial, y gasto a lo mejor mucho más de lo que tengo, y comprometo gran parte de un presupuesto, en cumplir los deseos para disfrutar, y únicamente el disfrutar de la compra. Hay gente que utiliza el dinero para el poder, y esto realmente es importante, porque inclusive hay una regla que me gustaría que usted analizara, que nos dice que quien pone el dinero pone las reglas, y entonces es poner el poder. Este poder, realmente, ¿cómo se utiliza? ¿Usted utiliza el dinero para ejercer poder sobre los demás? Esa es una pregunta muy íntima, y espero que se la conteste en forma muy honesta. Hay quienes tienen el dinero para saber, es decir, es el dinero para tener todos los, todos los, los posibles accesos a las fuentes del conocimiento, y es, entonces, un uso del dinero, hay uso para la tecnología, uso para la salud, uso para toda una serie de situaciones, que en el fondo van a hacer esa utilización, esa utilización del dinero para saber más, y esa probablemente es también una forma de gastar dinero. La gente que gasta dinero en libros, en accesos diferentes, a viajes para saber, a toda una serie de situaciones que muchas veces son realmente muy costosas, son, y tienen su alto precio. Y hay gente, finalmente, que tiene el dinero, y utiliza el dinero para tener más dinero. Y esta es la gente que, por supuesto, son los grandes inversores, son la gente que hace grandes negocios, son la gente que realmente utiliza el dinero como una fuente para tener cada vez más dinero. Entonces, esto es una buena pregunta, inclusive puede ser una pregunta muy interesante para hacerla en pareja, o hacerla en familia. ¿Cómo estamos utilizando nuestro dinero? Este es el número 709, que aspira a que, por supuesto, esa discusión con usted mismo, ese debate, ese diálogo, usted pueda tener consigo mismo para saber cómo utilizar su dinero, también lo haga con su pareja, lo haga con su familia, lo haga con la gente que a lo mejor depende de usted, o de la que usted depende. ¿Cómo utilizamos el dinero que tenemos? Esa es una pregunta básica, inclusive para hacérsela y hacérnosla en los políticos y en el mundo de la comunidad. ¿Cómo utilizamos ese dinero? ¿Estás bien utilizado? ¿Estamos usándolo en puro consumo? ¿Estamos usándolo en pura inversión? ¿Estamos usándolo con despilfarro? ¿Estamos desgastando el dinero? ¿Estamos realmente despilfarrandolo? ¿Estamos realmente bien utilizando el dinero? Estas preguntas yo creo que son realmente importantes a pesar de lo prácticas, o de lo pragmático inclusive, que pueda suceder. Más si usted piensa de lo que es de los que piensa que el quien pone el dinero pone las reglas. Este es el número 709, repito, y los dejo con este hermoso cuadro, un cuadro de Villavicencio. Es un cuadro que, de un pintor venezolano, excelente, gran formato, y usted puede saber más de Villavicencio y de toda una serie de artistas venezolanos contemporáneos comunicándose a través de www.ventanadelarte.com Ahí va a encontrar información y tiene además números de teléfono, todo para que usted se comunique con estos artistas contemporáneos venezolanos y pueda admirar y comprar sus obras. Será hasta el próximo de los mil mensajes.